Hasta en Beres he viajado de la mano de 5 Jotas para reencontrarnos de nuevo y con mucha ilusión en 50 Best, el evento gastronómico más importante a nivel mundial, donde se decidirá la nueva lista de los 50 mejores restaurantes y chefs del mundo. ¿Me acompañáis? Es importante cuando realmente ves que estás rodeado de gente a la que admiras, gente que es muy importante en la gastronomía. Estoy muy emocionada de ver a todos los chefs, todo lo que es nuevo, los premios nuevos, es tan vibrante. Llevo desde los 12 años soñando que voy a ser cocinero y esto es una fiesta mundial de la gastronomía y me parece absolutamente espectacular. Creo que es un momento lindo para festejar los otros, para festejar la gastronomía y eso es lo bueno. Y seguir, y seguir. Continuare, continuare. Es increíble, pero es tan bueno. Es maravilloso. Tiene un equilibrio fantástico. El sabor, la intensidad. Una buena cervecita y un poquito de buen jamón. Y amigos, ¿qué más queremos? Esto. Mira, se puede tocar. Tan importante como los cocineros es la materia prima. España tiene uno de las cuatro ases de la baraja gastronómica en el mundo. Uno de los productos top en el mundo. Normalmente no comeré mucha carne, soy sexitaria. Para eso me hace una excepción. Me siento como una chica española me besa en mi boca. De esta sensibilidad que tanto hablamos, de ese producto local, de los pequeños productores, de todas esas cosas, que esto se refleja aquí en un plato. Llega un punto donde las cosas dejan de ser un oficio, ¿cierto? Y se transforman en arte. ¡Viva la vida! Llega un punto donde las cosas dejo. Gracias.